¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal Díaz Lequina Numérica! Hoy estamos aquí de nuevo en One Piece Warriors 3 y vamos a continuar este juego que me encanta. Bueno, vamos con ese capítulo final, ese episodio 4, Gran Sacudident de Rosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Capítulo final, episodio 4, Gran Sacudident de Rosa. ¡Vamos! Díaz Lequina Numérica ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Por qué me han visto los ojos? ¡Aquí el trufalga ral! ¡Nos vemos el enemigo de una gran hermosa y el enemigo del enemigo. ¡La defensa que el enemigo del gobierno de los gobiernos, es muy importante. ¡De suerte! ¡Porque el enemigo de la vida! ¡Tendrán que la campaña de la guerra! ¡Suscríbete! 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 ¡Cutºo! ¡Suscríbete! ¡¡¡DORES ROSA!!! vale tenemos que destruir la fábrica Ah, es mi ley y atrapar a Don Flamingo. Vale condiciones de derrota, Luffy, La, o Kaezar huyen. Vale. ¡Doflamingo no te estákura, Zorbo, o Kaezar huyen. ¡Sama-raba, Ugiwara no ijibir! ¡Doflamingo no te estákura, Zorbo, o Kaezar huyen. ¡A mi agua está concesa con el palo de la lucha. ¡Mara que me ayude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I bet he even though they did so. Oye! まだ間に合うから引き返せ! 引き渡される身にもなれ! バカめ! ここまできてガタガタ騒ぐな! E dicen てめえもしっかり戦うんだ! ¡Tenido de todo lo que te da bien! ¡Ey a todo lo que sea! ¡No hay que serlo! ¡Eres un poderoso! ¡Eres el poderoso poderoso tener la fuerza de poder. ¡Vamos a la entrada de un poder! ¡No hay que ser lo que sea! ¡No hay que ser mejor! ¡No hay que ser el poderoso! ¡No hay que ser el poderoso! ¡Lframi ¡Babe la pena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! especial que dreamy el seemrán ya los flamengo del ya anson yo ¡Ex Shaycar! ¡Órdesa nos dejamos! ¡Quegemos después de salida! ¡Mago! Schnee! ¡Bacate! Mi saco. ¿Dónde está mi llاد contra el esfuerzo? Unavaş, un mucho lo siento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué es el enseñador de la la Cámara? ¡Ey, ¿no? ¡Ey! ¡No es un tipo de aprendizaje! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podían aparecer más cerquita, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Agray un momento porque el solo está por aquí en el właśnievil ¡Agaído en el juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Estás ahí, Mugiwara? ¿Qué es el negro? Así es. ¡Hace mucho tiempo! ¡Hahahaha! ¡Mera Mera no mi ha... ¡Uti los Vargas! ¡Maldito que el Ace es mi compañero! 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 ¡P Abdito que la ¡Glínea, ¡Glínea! ¡Má botones! ¡We 이런idos, ¡Maldito que laulse messgen nosため! ¡TeX, ¡Glínea te lizardos! ¡Glínea, login afectada! ¡Ewantokan! Eso le tiene que haber venido. Pues nada, ha parecido para caer. ¡Portus! ¡Espermán! ¡Egrín, ¡Egrín! ¡Portus de la Niwara, ¡Egrín! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si, lo hemos tomado, a ver... Mmm... ¿Por aquí? ¡ skypecara Jaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No hay un golpe. La verdad que hay que verlos. No los voy a dejar de trabajar. No pasa nada, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, creo que es por aquí. Voy a hacer esto ya por curiosidad, luego de los interrogantes, porque... ¿Para adentro? No, entonces ahí no está. Y más que nada hago esto porque seguramente será algún evento de tesoro o algo por el estilo, así que si no me puede haber hecho eso que ya tengo por adelantado. Vale, aquí está bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y para mí no me勝 ¡…ITO hay vez que CD! ¡Com tranquilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve c slash te saddle en el Torre ¡Joker! A majority de este disproportionólo doord awaken correctamente ¡Los hermanos! ¡H kicksé! Quase un armado para el jeferio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, cómo ha terminado esto. Interesante, ¿no? Lo que sí, ¿eh? O sea, esto... Demasiado. Vale, hemos desbloqueado el 25%, por cierto, el 25% del cartel, o sea, no está mal. Vale, ya hemos adquirido el póster de habilidades de Sago. Y más moneditas que siempre vienen muy bien. Lo que ven, ¿eh? ¡Gracias! ¿Qué ha hecho? Bueno. ¡Gracias a ti! ¡Mingo! ¡Mate! ¡Fujitara! ¡Gracias a por la que se llamamos a Kurohige y su amador. ¡". ¡Pues para que no puedo acceder a su vida! ¡No hace falta de que no lo presidency! ¡M einez saque aciernos. ¡No hay líneas! ¡No hay líneas de capital! ¡Mira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.